Música Me gusta la variedad, tiene variedad de canciones y aprende uno más a saber cantar también, aprende otros estilos Desde niña canto, desde que estaba niña Mi mamá era cantante y cantaba todo el día, todo el día cantaba ya sin descansar en la casa Es una gran cosa que ha pasado para la comunidad, de las personas, de los retirados ya Tener una cosa que hacer, algo que, en que ocuparse, ocupar la mente No estar empezando en las enfermedades ni en los problemas, se distrae uno bastante Es una bendición que tenemos este coro Está muy bonito, muy contenta estoy con el coro Gracias por ver el video Gracias por ver el video